A través de un comunicado de prensa, la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo dejó claro su posición frente a la medida dada sobre el Gobierno Nacional, en cabeza de Iván Duque Márquez, sobre la fumigación de los cultivos de coca con el herbicida glifosato. Esto va en contravía al mismo protocolo de seguridad que ha establecido el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la pandemia que azota al mundo y también que azota a Colombia. A la región de Catatumbo han llegado miles de militares y cientos de erradicadores que no sabemos de qué parte del país venga ni en qué condiciones de salud se encuentran. Esto coloca en riesgo que erradicando la mata de coca, pues este virus se riegue en las diferentes comunidades que hay en la región de Catatumbo. Y en segundo lugar también va en contravía de los acuerdos firmados en el proceso de paz. No entendemos entonces cómo estas comunidades que sustituyeron de manera voluntaria a los cultivos de coca y que el Gobierno no les cumplió y se vio en la obligación de nuevo de sembrar coca, pues ahora la respuesta del Gobierno es de nuevo de manera violenta querer erradicar los cultivos de coca que son, como todos conocemos, en estos momentos la economía que garantiza llevar la comida a cada uno de los hogares de los campesinos que habitamos en la región de Catatumbo. La razón por la cual organizaciones como ASUMUNICIPIOS y ASUNCAT rechazan esta medida del Gobierno Nacional es porque estudios comprueban que el uso del herbicida glifosato trae consigo partículas que afectan la salud de los humanos. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer afirmaron que el glifosato es probablemente carcinogénico para los seres humanos. Entonces, este cultivo es el que mueve la economía de la región de Catatumbo. Al acabar entonces este cultivo, pues va a ser peor entonces que la pandemia, que el COVID-19, porque si el COVID-19 pues mata a la gente, pues al acabar la mata de coca, pues va también a matar a la gente, pero en este caso de hambre y vendría una crisis social muy grave, más de la que tenemos en la región de Catatumbo. Es por esto que esta asociación ha decidido pronunciarse al respecto, con el fin de buscar soluciones que beneficien a los campesinos. En el comunicado estamos invitando a los diferentes sectores sociales y populares de la región de Catatumbo para que en próximos días realicemos una gran asamblea de productores de hoja de coca, de toda la gente que de una u otra forma vive alrededor de este cultivo, para que nos reunamos en algún lugar de la región de Catatumbo y analicemos y discutemos y llegamos a unos acuerdos de unas acciones a realizar en cuanto a esta amenaza que el gobierno nacional quiere hacer de nuevo, de llegar de nuevo con la jubilación de clibosato a la región de Catatumbo. La fecha de realización de la asamblea aún está en discusión. Una vez se tenga definida, se dará a conocer a través de las redes sociales de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo. Asimismo, se asegura que los campesinos sí están dispuestos a hacer una sustitución. Sin embargo, esto no es posible dado a que el gobierno no crea estrategias de compra de estos productos y da prioridad a los productos que se importan.